Sí, señores, ascendió ya a 1.211, mientras que ya son 29 los fallecidos por la enfermedad. Así lo confirmó la directora del servicio de gestión de riesgo, Alexandra Ocles. Aquí la información. Sigue en aumento los casos confirmados de coronavirus a escala nacional. Así lo informó Alexandra Ocles de la Secretaría de Gestión de Riesgos. 1.211 casos confirmados, 1.692 casos con sospecha. Asimismo se elevó la cifra de víctimas mortales. Ahora son 29 fallecidos. La persona fallecida es una persona de sexo masculino de 48 años. Estaba aquí en la ciudad de Quito internada en unidad de cuidados intensivos. Guayas lidera la lista con 885 casos, Pichincha 108, Los Ríos 40, Manaví 38, Azuay 31, El Oro 17 casos, Cañar 12, Chimborazo 11, Bolívar 11, Inbabura 8 casos, Loja 8, Morona Santiago 7, Santo Domingo de los Áchilas 7, Santa Elena 6, Sucumbíos 6, Esmeraldas 4 casos, Galápagos 4, Carchi 2, Tunguragua 3, Cotopaxi 2 y Pastaza 1 caso. Además indicó que hay 1.387 casos descartados de COVID a escala nacional. Y confirmó que sí, se han hecho traslados de pacientes desde Guayaquil a otras provincias para ser atendidos. Lo que no puede pasar, estimada Olga, es que tengamos protestas de la ciudadanía, que tengamos el rechazo a veces de las autoridades locales en que se hagan estos traslados. Estos traslados son hechos respetando las normas de bioseguridad, tanto para quienes están a cargo del traslado como para quienes en la unidad de salud reciben al paciente. Informó Marilín Jaramillo.